Juan 7, 37 al 39 dice Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado Levante la mano Padre en el nombre de Jesús Danos el desarrollo, la textura y la unción en esta noche Para hablarle a estos hombres a levantar mi Cristo amado El sacerdocio en el nombre de Jesús Esto salió, esto que yo termino de leer Juan 7, 37 al 39 Salió de los labios de Jesús Había una fiesta, Jesús esperó el último día de la fiesta Y se levantó, se puso en pie En señal de autoridad Cuando el hombre se pone de pie Hay que correr Nosotros siempre estamos sentados Preguntamos, indagamos Pero siempre sentados Nunca perdemos la compostura Pero cuando nos ponemos de pie Hay gran poder de Dios La gente tiene que correr Cuando Cristo se puso de pie Al sola voz Y todo el mundo quedó así como están ustedes A la expectativa ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Yo les voy a decir el secreto De cómo un hombre Puede levantar el sacerdocio en su casa O eso no lo digo, eso lo estoy diciendo yo En revelación del Espíritu Él simplemente dijo El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior, dentro de él Correrán ríos de agua viva ¿A qué se refirió el Señor diciendo Que el que cree en mí Como dice la Escritura? Se refirió A que dentro de nosotros Según la Escritura Por eso dice como dice la Escritura Dentro de nosotros Hay un cuerpo Y ese cuerpo Dios lo llamó templo Templo De su interior De ese cuerpo Que se convierte Cuando creemos en el Señor Se convierte en un templo Diga conmigo mi cuerpo Cuando creo en el Señor Como dice la Escritura ¿En qué se convierte? En un templo Y para que haya un templo Tiene que haber un sacerdote Sacerdote Un templo sin sacerdote Sin sacerdotisa No es templo Son cuatro paredes Entonces dijo El que cree en mí Como dice la Escritura Se va a convertir en un templo Y de ese templo Y de ese templo Correrán Río De agua viva Entonces Juan lo aclara En el versículo 39 Lo aclara Lo dijo Por el Espíritu Que habían de recibir Los que creyeran en Él Porque en ese momento No había No estaba en acción El ministerio del Espíritu Santo Estaba el ministerio de Cristo Sobre la tierra Entonces Juan dice Lo dijo refiriendo Hacia el Espíritu Santo Que había de venir ¿Cuánto me están entendiendo? Entendí Primero de Corintios 6 19 Lo que el apóstol Pablo dijo ¿Qué dice ahí Primero de Corintios? ¿Lo tenemos en pantalla? ¿Qué dice? ¿Alguna voz? ¿Cómo dice? O ignoráis Que vuestro cuerpo Es que Templo del Espíritu Santo Entonces El apóstol Certifica Lo que Cristo dijo Que el que creyera en Él Su cuerpo Se iba a convertir En templo del Espíritu Santo Y de su interior ¿Qué iban a correr? Ríos de agua viva ¿Y a qué se refirió? Al Espíritu Santo Si mi cuerpo Es templo Y si yo creo En el Señor Como dice la Escritura Tiene que levantarse Un sacerdocio ¿Y a dónde me lleva? A Ezequiel 47 Las aguas Salutíferas Las aguas Que sanan Ponga atención Porque lo que le voy a enseñar Vale un millón de dólares Dice Ezequiel 47 Aguas Salutíferas Diga conmigo Significa Aguas que sanan Aguas que sanan ¿De qué habló El Señor El que creyera en Él ¿En qué se iba a convertir? En un templo ¿Y de ese templo Que iba a correr? Agua Agua Ríos de agua viva Mira Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y aquí Aguas Aguas Mira Como Cristo Como Cristo Confirma Lo que Ezequiel Profetizó En el capítulo 47 Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y aquí Aguas que salían Debajo del umbral De la casa Hacia El oriente ¿Dónde estaba la estrella Que los magos vieron Cuando Cristo nació? En el oriente Mira como va concordando Mira como va concordando En el oriente Porque La fachada de la casa Estaba al oriente Y las aguas Descendían de debajo Hacia el lado derecho De la casa Al sur Del altar Y me sacó Por el camino De la puerta Del norte Y me hizo dar la huerta Por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira ¿A dónde? Dígame duro Dígame duro ¿A dónde? Y vi que las aguas Salían del lado Derecho Y salió el varón ¿Hacia dónde? Llevando un cordero En su mano Y me dio mil codos Que son 500 metros Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos Versículo 2 Y me sacó Por el camino De la puerta Del norte Y me hizo Dar la puerta Por el camino exterior Fuera de la puerta El camino De la que mira El oriente La puerta Es Cristo El camino Es Cristo Y el oriente Representa la estrella Que Cristo La anunció El nacimiento De Cristo Todo Proféticamente Nos lleva Hacia Cristo Jesús Me gusta Me gusta Si amén Me gusta Si amén Estamos entendiendo La cosa Está cogiendo fuego Aquí Entonces dice Me sacó Del camino De la puerta Del norte Me hizo Dar la vuelta Por el camino Exterior Hacia la puerta Al camino Del oriente Y vi que las aguas Salían Vi Diga conmigo Vi Vi Que las aguas Salían El profeta Dijo Yo vi De eso Que Cristo Habló Cientos de años Más tarde Que el que creyera En él Iba a ver Ríos de agua Viva El profeta Lo dijo Ezequiel Lo primero Que un sacerdote Hace Es Ver A ver ¿Quién me entendió? ¿Qué dijo El versículo 2? Dice Y vi Que las aguas Salían Del lado Derecho Lo primero Que un hombre Tiene que ver Para que se levante El sacerdocio De su casa Porque usted Es un sacerdote Que Dios levantó Para levantar Sus hijos A pesar De todos los errores Que usted tenga El Espíritu Santo Puso la mirada En ti Para bendecir Tu iglesia Tu empresa Tu casa Tu negocio Tu vida Tu ministerio Todo lo que Emprenda El Señor Lo va a bendecir Oh ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Miren A nosotros Nos llevó primero A la campaña A la campaña Convertir Ver la gente Que danzaba Eso nos pareció Hay gente Hay hombres Que están aquí Que algunos No son evangélicos No son evangélicos Pero están viendo Yo no sé qué Porque como la mujer Viene Y viene Recuerdo un hombre Que fue a la iglesia Y me dijo Pastor Quiero hablar Con el Pastor Cabrera Y yo salí Y yo salí Y me dijo ¿Tú es el Pastor Cabrera? Sí Le habló Y le habló Sí Sí ¿Y qué? Y yo Mi esposa Se congrega aquí Yo quería ver Está bien Que se congrega aquí Yo dije Bárbaro Qué unción El tipo Me miró Este no es más bonito Que yo Por este no me va a dejar La mujer mía Yo creía Que era la unción mía Después Él se convirtió Y me dijo No Fue su físico Lo que yo vine a ver Por este No me va a dejar La mujer mía Sí Más bonito Está bien Que se congrega aquí Y si me hubiera visto Con los ojos azules Y blancos No Le digo Que se vaya de ahí Que se vaya de ahí Entonces Lo primero Que un sacerdote Hace Y que el Espíritu Santo Lo hace Que haga Es ver Es ver Oye se llega Ve la puerta Que hay allí Hay gente que Hay gente que Que comienza Entréguese Conviértase El diablo se lo va a llevar Ya va Ya va Es un sacerdote Que Dios está levantando Y lo primero Que Él hace Es ver Déjalo que vea La Biblia dice Que el hombre El profeta El hombre Mirió Mil codos Que son 500 metros Y el agua Y el agua Le llegó Hasta donde Tobillos Y el hombre Está entrando A la iglesia Lo jaló El Espíritu 500 metros Y el hombre Y el hombre Llegó Y aquí Ahora que ustedes Hacen el culto Es A las 7 Y ahí A ver De repente Lo ves aquí Sentado Pagó Los 5 dólares Y escuchaba Que está diciendo Ese hombre ¿Dónde tiene Ese hombre El agua? ¿Dónde tiene Ese sacerdote El agua? No esperes Mucho No esperes Mucho Tiene el agua Hasta los tobillos De repente Pasó Se entregó Pero tiene el agua Hasta los tobillos El hombre Está levantando El sacerdocio A veces Nosotros matamos A la gente De inmediato Se tiene que convertir Ya Cambia la manera De vestir Cambia la manera De hablar Cambia la manera Deja que Dios Me vaya jalando Mil codos Tengo el agua En los tobillos Papá No me pidas Más de lo que Yo no puedo dar El agua Lo tengo En los tobillos Ya no estoy viendo Cuando ya tenemos El agua En los tobillos Es porque lo tenemos Ya aquí En la iglesia Ya ese sacerdote Usted Ábrame la mano Usted Así Así le dice El Señor Te tengo Con el agua En los tobillos Ya estás Adentro Y ya estoy Levantando Un sacerdocio Poderoso Yo sé Oiga la voz Del Espíritu Óigala Suéltame Suéltame una canción Un pañador Un adorador Porque voy a soltar Una palabra profética Aquí Así te dice El Señor A ti No sé quién Pero el Señor Te dice Que tengo Con el agua En los tobillos Estoy levantando Tu sacerdosis No te preocupes Que te critiquen Que te señalen Que te llamen Loco Hasta ahora Tienes el agua En los tobillos Deja que yo trate Contigo No es cuando El hombre diga Es cuando yo diga Levanta la mano Y dile Señor Aquí estoy Trata conmigo Levántame Levántame El sacerdocio No lo votaré No te defraudaré No votaré Lo que tú me has dado Con todos mis errores Aquí estoy Con el agua Por los tobillos Y un amor Inexplicable Como te ama El Señor Como te ama El Señor No importando Mi condición No le importa Tu condición Tenga Tienes diálogo No tenga Seas alto O seas blanco Seas negro O seas blanco Dios Se está levantando Tu sacerdocio Hay una voz Inexplicable Dentro de ti Río Río De agua viva Mi condición De pecado Me salvaste Me dio Versículo 4 Me dio otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta donde Hasta donde Hasta donde Duro Duro Hasta las rodillas ¿Qué significa El agua Hasta las rodillas? Ya el hombre Puede orar Ya se arrodilla Ya canta Ya se quebranta Ya el hombre Dobla las rodillas Guau Te dice ¿Qué es eso? Dios jalándolo 500 metros más Estás preparado Para levantar Tu sacerdocio 500 metros más Vamos hacia Aguas profundas El nivel De la rodilla Es el quebranto Que tenemos Bajo tu sombra Quiero habitar Miren La gente dice Que los hombres No lloran Es un concepto Que se nos metió Desde pequeños Cuando nos caemos El papá nos dice Levántese Y no llores Que los hombres No lloran Pero ante el río De agua viva Ante el quebranto Del espíritu Jalándonos Mil codos Y que el agua Nos llegue Hasta las rodillas No hay rodilla Que no se doble Ante la presencia De Dios Vivo yo Dice Jehová Que ante mí Se doblarán Todas Rodillas Las La segunda Opción Que Dios Nos da Es llevarnos Hacia una profundidad De 500 metros Más Y llegar Al nivel De la humillación De repente Usted ve el hombre Aquí en la iglesia Ya no lo ve Con los ojos Abierto Ya lo ve Con los ojos Cerrados De repente Se le enfermó El hijo La hija Le dieron Un diagnóstico Inesperado De repente Lo ve Con los ojos Cerrados Y dice Señor Ayúdame Ayúdame Tú sabes Lo que es un hombre Con las aguas Hasta las rodillas Un hombre Quebrantado Un hombre Levantando Un sacerdoce A pesar De los errores Tiene el agua Hasta las rodillas Está humillado Está diciéndole Señor Me preocupa Que ya no tengo Para que mi familia Coma mañana Ábreme la mano Ábreme la mano El Señor Le dice Yo te proveeré Yo te voy a proveer Para que tus hijos Sean profesionales Yo te proveeré Para que haya abundancia En tu casa Como a ti te gusta Y veas A tu familia Saciarse Comer Vestir Espléndidamente Porque te tengo Con el agua En las rodillas Hay Un nivel De adoración Y de humillación En ti Yo siento Usted me paro Y digo Gloria a Dios Tengo el agua Hasta la rodilla Levanta la mano Y de humillación Y de humillación El león está aquí Y su rugido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí Estás aquí Y no son cosas De mi mente Tócame Lléname El león está aquí Y su rugido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Un hombre llegó Con su hija De quince años A la iglesia Tenía catorce Ya para quince Y ella se le acercó Y se le acostó En el hombro Le dijo Papito ¿Qué me vas a regalar Cuando yo cumpla quince años? ¿Qué regalo me vas a dar? Y él dijo No tengo dinero Pensó No tengo nada Pero tampoco le puedo Reventar el corazón A mi hija Diciéndole que No le voy a dar nada Le dijo Mi amor Algo te va a dar Papá Algo va a dar Te voy a sorprender El mejor regalo De tu vida Cuando iban saliendo De la escuela dominicana La niña se desmayó Y él le agarró Rápido En sus brazos La llevó Al hospital La niña Estaba infartada Infarto terrible El médico salió Habló con su esposa Y con él Le dijo Les tengo una mala noticia La niña No va a sobrevivir Hay que hacerle Un trasplante De corazón Y ella no va a sobrevivir Primero porque Estamos urgidos Con el corazón Hay que ponerle En lista de espera Y hay como Tres mil esperando Y ella lo necesita Para ayer Él salió Entró a la habitación De la niña Le dijo Papito Las cosas como Que no están bien Él le dijo Si están bien Yo te dije Que tú vas Vamos a celebrar Tus quince años Hay que operarte Pero necesitamos Un corazón Dios nos lo va a dar Y ella dijo Papito ¿Quién nos va a dar Un corazón? Dios Dios Fue y se arrodilló En el baño Del hospital Y dijo Señor Ya yo he vivido Bastante Permite que mi corazón Sirva para mi hija Fue donde el médico Le dijo Quiero donar mi corazón El médico dijo Usted sabe Lo que va a suceder Usted va a morir Él dijo No importa Yo he vivido Bastante Miren lo que hace Un padre Por sus hijos Operaron Colocaron El trasplante De corazón Cuando la niña Despertó Le preguntó A la mamá ¿Dónde está papá? Papito ¿Dónde está? Ella con un Tarugo En la garganta Le dijo Papito 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 está de rodillas Ante Dios Papito está de rodillas Ella dijo Quiero ver a papá Cuando la dieron de alta Llegó a la casa Y preguntó Mamá Papito ¿Dónde está? Ella le dijo Papito está de rodillas Ante Dios Pero te dejó Pero te dejó Esta carta En la carta Decía Hija de mía Hija de mi corazón Cuando tenía 14 años En la iglesia A punto de cumplir Los 15 Me preguntaste ¿Qué regalo Te iba a dar? Yo no sabía Que tu corazón Te estaba fallando Hasta ese día Que te desmayaste Cuando salíamos De la escuela La dominica El médico Nos dio La noticia Que tenías Que hacerte Un trasplante De corazón El mejor regalo Te di Mi corazón Quiero que Cuando vayas Al cementerio Sepas Que papá Antes que todo Se arrodilló Ante Dios Se arrodilló Y entregó Su corazón Por ti Papá Está bien Papá Está de rodillas Ante Dios Ella leyó La carta La pegó Al corazón Dijo El corazón De papá Está aquí Fue al cementerio Dijo Señor Gracias Papá Demostró Que me ama Dios Había jalado Al sacerdote De esa casa 500 metros Más adentro Lo llevó Con el agua Hasta las rodillas Hasta Doblegarnos Todo sacerdote Para levantar Su ministerio Su sacerdocio En la casa Tiene que humillarse Nunca crea Que usted Se la sabe Todas Su actitud Su actitud La actitud Que usted tenga Frente a un conflicto Frente a un problema Va a determinar Su victoria Versículo 3 Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos Versículo 4 Me dio otros Mil Vamos para adentro 500 metros Más Y me hizo pasar Por las aguas Hasta las rodillas Me dio otros mil Me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Los lomos Esto Esto no es lomo Esto es hombro Estos son hombro Los lomos Que la Biblia habla Es esto Cuando la Biblia dice Ciñe tus lomos Era que los guerreros Que utilizaban La batola Le agarraban Este lado Lo metían aquí Este lado aquí Y este lado aquí Y se ceñía Como se ciñe Un pesista Cuando va a levantar peso Tiene que agarrarse aquí Porque todo el peso Cae sobre los lomos Eso pueden googlearlo Googleenlo Los lomos Los lomos Es el poder Te puede levantar Cualquier peso Pero si está débil De los lomos No va a sostener La fuerza Puede tirarse el peso Aquí Pero si aquí En los lomos Usted no tiene fuerza A per suelo Que representa Los lomos Pregúnteme 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 Pero tampoco Poquito Poder Autoridad Dones Del Espíritu Y es un error Cuando una persona Está levantando Un sacerdocio Quedarse en ese nivel Del poder Del Espíritu Porque hay gente Que cree Que el hablar En lengua Lo es todo Que danzar Lo es todo Que dar huerta Lo es todo Que orar por un enfermo Y que se sane Lo es todo No Ese es el nivel De poder El poder mover Los dones Pablo dijo Porque a cada uno Les dado por el Espíritu Dones Para provecho De la iglesia Palabra de ciencia Palabra de sabiduría Don de sanidad Don de lengua Don de interpretación De lengua Pero es un error Creer Que hasta allí Llegó todo Hasta los lomos Es un error Yo estaba En ese error Cuando llegaban Los pastores Y los profetas A la iglesia Yo era el primero Que llegaba Y así dice el Señor Y así dice el Señor Tú Tú Tengo para ti Y yo Yo servía Hasta de referencia El negrito El negrito Yo Si tú Apártate Que es con el que Está atrás Entonces Al que le entregaban Ministerios Y no sé qué Y gole Y caía Y caía A la otra semana Lo veían En la licorería Borracha Y qué pasó aquí Un día Un día Llegué a las 5 De la tarde El culto comenzaba La escuela dominical Terminaba a las 4 Nosotros comenzamos La escuela dominical A las 12 del mediodía Terminaba a las 4 de la tarde Me fui y me bañé Me vine a las 5 Porque a las 7 Comenzaba Y comienza Ese predicador A ministrar El mundo Cayendo al suelo Y uja Y uja Y así dice el Señor Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Un día dije Un día dije Pregúnteme ¿Qué dijo Pastor? Pregúnteme ¿Qué dijo Pastor? Le dije Señor Repete el orden De llegada Yo llegué Primero ¿Qué? Controle ¿Está bien? Aparte en el negrito El negrito Pero Pero También Hasta el orden De llegada Aquí no se respeta Me luché Y el Señor Me dijo ¿Y dónde están Los de los grandes ministerios? ¿Dónde están? ¿Dónde viste Esto es el último Que estaba hablando En lengua y alzán? Allá en la licorería ¿Y tú ¿Dónde estás? Aquí Bueno Tienes el agua Hasta la cintura Papá No puedes Habler lengua A lo mejor A lo mejor No danza A lo mejor No brinca Pero tú eres El sacerdote Que está aquí Ayudando Contribuyendo Aconsejando No habla la lengua Como en todo el mundo Pero tiene Una palabra De Dios Yo siento Yo siento Siente Estás aquí No son cosas De mi mente Tócame Tócame Lléname El león El león Está aquí Mira Mira Hay una palabra Clave Un texto Clave Que quiero dar Impresionante 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 Y un texto Que cuando lo leí Yo dije Gran poder De Dios Juan 20 22 Miren Esto Los sacerdotes Levanten la mano Los sacerdotes Juan 20 22 ¿Qué dice? ¿Lo tenemos aquí? Juan 20 22 Diga conmigo ¿Y cómo hubo dicho esto? ¿O cuándo hubo dicho esto? ¿Sopló? Lo que pasa es que esa versión Esa versión Está más evangélica Que Que los predicadores Cuando yo me levanté Los hermanos decían Vosotros Hay gente Cuando está comenzando A predicar Vosotros Dijiste Pues tú no dices Ustedes No, no Porque la vida Dice vosotros Así está esa versión Y como hubo dicho esto Sopló Y dijo Vamos a hablar Guanareño Y cuando lo sopló Les dijo Recibid El Espíritu Santo Eso fue ¿Eso fue dónde? En Juan ¿Y qué pasó En Hechos? Porque hay gente Que dice Que en Hechos 1 8 Fue el derramamiento Por primera vez Del Espíritu Santo Y Hechos 1 8 Fue El recibimiento Del poder Del Espíritu Santo Ya ellos Habían recibido El Espíritu Santo Quiere decir Que cuando tú ves Cuando te acercas 500 metros más Y el agua Está en los tobillos Cuando te acercas 500 metros más Y el agua Está en la rodilla Cuando te acercas 500 metros más Y el agua Está aquí Moviendo los dones Ya el Espíritu Santo Está trabajando contigo Es un error Creer Que el Espíritu Santo Está trabajando contigo Desde Hechos 1 8 El Espíritu Está trabajando contigo Desde Génesis 1 1 No 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 Desde Hechos 1 8 En Hechos 1 8 Se recibe El poder Se daron Enfermos Pero no era hasta allí Porque midió 500 metros más Mil codos más Versículo 5 De De Ezequiel 47 Ezequiel 47 5 Midió Otros 500 metros Y que era Que era Diga conmigo Un río Un río Y que dijo Cristo Que iba a suceder Con el que creyera En Él De su interior Iba a correr Uno Uno más Uno más uno Uno más uno Primero Vi Me puso hasta los tobillos Me llevó a las rodillas Me llevó hasta los hombros Mi dios ya era difícil Ya era un río Resulta que Cristo Tener el agua Tener el agua hasta aquí Rodilla Empezar a convertirme En mi sacerdocio Tener el agua Hasta los tobillos Y entonces Que río En que consiste El río En que consiste En levantar El sacerdocio En guardar Los frutos Del Espíritu Galatas 5 22 Que dice Galatas 5 22 Galatas 5 22 Que les voy a dar Esto que les voy a dar Cuesta Un millón de dólares ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? No me convence eso Esto vale mucha plata Para yo regalárselo así ¿Quién lo quiere? Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Mira como termina el 23 Contra tales cosas No hay ley ¿Qué puede hacer que un paralítico camine? Puede hacer que una gente hable en lengua Y usted se puede perder Se puede perder El sacerdocio se le pierde Le dijeron a Cristo En tu nombre echamos fuera demonios ¿Y qué le dijo Cristo? Nunca Nunca los conocí En tu nombre Eché fuera demonios En tu nombre San enfermo Nunca te conocí Nunca te conocí Tú sabes contra quién no hay condenación Contra los que vivan en el fruto del Espíritu Los que naden en el fruto del Espíritu Abre la mano Sacerdote del Señor Así te dice el Señor Póngase de pie Así le dice el Señor A los que hoy quieren levantar el sacerdocio Aquí está el león de la tribu de Judá No me dejas ir Ábreme la mano un momento nada más Muy suave Muy suave Voy a ministrar aquí Tengo una palabra de Dios Tengo una palabra de Dios Fluye El Señor dice Hay hombres aquí Que he levantado como sacerdotes De su casa De su ciudad De su estado De su nación Hombres que han llorado por sus hijos Hombres que se han sentido inmerecidos Pero así te dice el Señor Mi gracia Te abraza Te abraza A pesar de todo Yo estoy trabajando contigo No te dejes intimidar por nadie Hay hombres aquí hermanos Que necesitan de un abrazo de padre Porque cuando eran niños Su padre los abandonó Porque a lo mejor Su mujer y sus hijos le critican Algunos se acuerdan de ellos En el día del padre Pocos expresivos Pero yo quiero darle una palabra De parte del Señor El Señor te dice Yo si te valoro Yo fui quien te entregó el sacerdocio Y yo quiero que nades conmigo En el río del Espíritu Y yo quiero que tú vivas Los frutos del Espíritu Hay hombres en esta noche aquí Llorando Dile Señor sé que estás aquí Quiero cambiar Hay hombres que tienen lágrimas en sus ojos Abrase Dígale un permisito Un permisito Voy al altar Voy al altar Sé que estás aquí Abrase paso Los que tienen lágrimas en sus ojos Y diga Voy al altar un momento Quiero que el hombre de Dios ore por mí Solamente los que tienen lágrimas en sus ojos El Señor está trabajando Estoy jalando Dice el Señor Algo impresionante está ocurriendo No me dejas ir Hombre quebrantado Ante el poder del Eterno Quiero que estres conmigo Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No te dejaré ir No te dejaré ir Jesús fue padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estés aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí Levántame su mano Levántame su mano Por favor Sí, impresionante esto Este congreso Nació en el corazón de Dios Para ustedes Así te dice el Señor Nunca se sienta huérfano Aunque a lo mejor Usted creció sin su padre El Espíritu Santo Siempre estuvo allí No lo pudiste ver En su momento No lo pudiste ver Lo que viste fue golpes Humillaciones Pero hoy Hoy Están cayendo Ahora vengan Todos los hombres Que quieran venir Todos Venga Pero venga Dispuesto a nadar Venga con las manos levantadas Diga Señor Vengo dispuesto a nadar Vengo dispuesto a nadar En el río Algunos dirán No sé nadar No te preocupes El que cree en el Señor Como dice la Escritura De su interior Correrá en río De la joven Te está transformando Hermano mío Dios te está transformando Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos De ti Abrázale Señor Me presento a Aquí hay hombres de compromiso Con la mano levantada Con la mano levantada Ven transformando Tú en mí Los hombres Los que estamos levantando Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos Vamos a señalar esto Con tres Gloria a Dios Que te salga del alma Que te salga del alma Con la mano levantada Yo digo uno Y usted dice Gloria a Dios Son tres Son tres Hay hombres aquí Que Dios Que Dios está levantando Renovando su pacto Está aquí Su ruido Su ruido Su ruido Su ruido Él es el grande Nadie puede detener Quizás no ha hablado El lengua Nadie puede detener Mis ojos no te ven Pero mi corazón Te siente Estás aquí No son cosas de mi Ven Tócame Lléname El león El león está aquí Y su ruido Su ruido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detener Nadie puede detener Nadie puede detener Nadie puede detener Hay un rugido Dentro de ti Hay un río Dentro de ti Esas lágrimas Esas lágrimas Es el río De Dios Brotando por tus ojos Hay hombres aquí Que van a caer Al suelo Hermano Y se van a levantar Transformados Hay hombres aquí Que están Siendo abrazados Por Dios Poderoso esto Hermano Hay un fluir Del espíritu Muy grande Hermano Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Tenga cuidado Tenga cuidado El espíritu de Dios Está tocando Hombres quebrantados Hombres quebrantados Bajo el poder de Dios Esto no es emoción Señores Esto es poder Que fluye Número dos Nadie puede detener 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 Levanta la mano hermano Habla con el Señor El Señor te dice El que te ha guiado Desde tu niñez Hasta ahorita He sido yo Y hoy te invito A que entres 500 metros más Levanta la mano y dile Señor estoy dispuesto Si tú no estás dispuesto Baja la mano Hazte el loco Pero si estás dispuesto a ir 500 metros más Tú sabes que te manda decir el Señor Levánteme la mano Que le manda decir el Señor No importa que todavía No hayas hablado en lengua No importa Lo importante es que vivas Los frutos Contra ellos No hay ley No importa que todavía no puedas Interpretar lengua No te preocupes por eso Yo te estoy llevando de la mano Cuando diga 3 Usted se va a sumergir en el río Del Espíritu del Espíritu de Dios Esto es grande Lo que está sucediendo aquí Pastora Quénida Lo que Dios está haciendo aquí es grande Hombres quebrantados A la presencia del Eterno Hombres diciéndoles Señor Solo no puedo La tentación a veces me hace sentir culpable Los ataques mentales La impotencia que a veces siento De no hacer cosas que deseo Señor Pero entiendo hoy Pero entiendo hoy Que levantar el sacerdocio Significa vivir En los frutos del Espíritu Está rugiendo el león De la tribu de la ciudad Diga El león está aquí Él es el grande Nadie puede detenerle Diga Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Otra vez El león está aquí Y su rugido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle El león está aquí Y su rugido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Cuando yo diga tres Levanten su mano Usted levanta su mano Recuerde hermano Nunca olvide que su actitud Va a desatar su milagro Veo gente Hombres quebrantados Hermano Veo Veo al Señor llorar Veo a Cristo llorar Y Él te dice No temas Tienes el agua Hasta los tobillos Tienes el agua Hasta las rodillas Estás moviendo los dones Tienes el agua Hasta los lomos Pero yo quiero que nades Esto es grande hermano Hermano mío Esto es grande Lo que te está ocurriendo Es muy grande Tú estás quebrantando El corazón del Padre Estás aquí Hermano lo que tú estás sintiendo Es muy grande Esto es grande Lo que tú estás sintiendo Es grande Hijo Lo que tú estás sintiendo Es muy grande Es difícil nadar Dile Señor Es difícil nadar Que el Señor te dice Yo lo sé Yo lo sé Que es difícil Pero vas a nadar conmigo Están cayendo bajo el poder de Dios Dile, dile, dile Señor es difícil Dile conmigo Es difícil El Señor te dice Yo lo sé No me dejas ir Yo lo sé Yo lo sé Haga lo que quieras Doble las rodillas si quieres Humíllese delante de Él No me dejas ir No se crea el gran hombre La gran mujer El gran pastor La gran pastora Creas el humilde siervo de Dios Él te defenderá Si Cristo va en la barca No hay que temer Esto es impresionante Esto es impresionante Sé que estás aquí Señor Sé que estás aquí Cuando digas Cuando digas tres Suerte un gloria a Dios Que le salga del alma El río del Espíritu fluye Levanta la mano Número tres No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estés aquí No son cosas de mi mente Tócame 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 Lléname El león está aquí Y su rugido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle 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 Nadie puede detenerle